Gracias. Gracias por eso y me van a permitir que antes de empezar a dar la palabra, bueno, pues de las gracias a los Alán por permitirme este lujo, ¿no? Como directora general de Trabajo y Bienestar Laboral, que es algo que quiero decir porque creo que en esta mesa toca mucho también. Directora general de Trabajo y Bienestar Laboral de la Comunidad Valenciana, realmente para mí es una gran satisfacción participar directamente en el Congreso. Solamente el venir era una satisfacción porque el poder compartir con todos ustedes, con todos vosotros y vosotras, pues unos días de debate, de conocimiento, de amistad también, sin ninguna duda, pues es importante. Pero encima el poder ser un poquito protagonista de esto, pues también es importante. Así que gracias a los amigos y a las amigas de los Alán por permitirme este lujo. Y bueno, yo creo que hoy no es el día de hablar ni de la Comunidad Valenciana ni desde luego de mí, pero sí que es el día de hablar de organizaciones saludables, de prevención de riesgos laborales y de esta mesa que yo creo que es, como todas las programadas en este Congreso, pero creo que es muy motivadora. El título que dice Trabajo Saludable, Vida Saludable, es el futuro por el que estamos trabajando. La programación que ha hecho los Alán creo que es muy interesante con los asistentes que vamos a tener en esta mesa porque esta mañana se ha hablado de organizaciones saludables, se ha hablado de envejecimiento activo, se ha hablado de cuál es el futuro por el que vamos y ahora vamos a ver de ese futuro, de cómo se enfocan, además de… Vamos a ver casos prácticos y vamos a entrar en lo concreto de cómo se trabaja de verdad en las empresas, en ese objetivo que a veces olvidamos que la OIT en su día definió. A mí me gusta mucho recordarlo porque la OIT hablaba de salud ocupacional como esa rama de la salud pública que busca mantener el máximo estado de bienestar físico, mental y social de los trabajadores. Esa era la definición que en el año 50 decía la OIT, y aquí tenemos a una consejera de la OIT, donde primero hablaba de buscar el máximo estado de bienestar y luego decía protegiendo de accidentes y enfermedades profesionales. Y cuántas veces los prevencionistas, ante lo urgente que es intentar evitar los accidentes y las enfermedades profesionales, olvidamos también lo importante, que es la búsqueda de ese bienestar. Entonces, bueno, pues desde una comunidad que por desgracia estamos a la cabeza este año en los accidentes mortales y por tanto en absoluto olvidamos lo urgente, pero desde esta comunidad que por desgracia ahora mismo nosotros tenemos esta lacra, pero os digo que también no podemos dejar de olvidar lo importante y creo que por eso esta mesa es fundamental. Y bueno, yo ya termino y vamos a empezar con los maravillosos ponentes que tenemos hoy, porque vamos a hablar de distintos ámbitos, de esa concreción, de esa salud y máximo bienestar posible de los trabajadores. Vamos a hablar desde los distintos ámbitos, desde el ámbito de la seguridad vial, porque todos sabemos que la gran mayoría de nuestros accidentes y nuestra problemática viene por la vía de las carreteras, hasta esas nuevas formas de prevención que tenemos que contemplar en esas nuevas formas de trabajo, que a veces solo hablamos de los nuevos trabajos y se nos olvidan las nuevas prevenciones. Y luego ya los casos muy concretos de qué tipo de trabajo saludable se puede hacer en las empresas que nos presentarán o un caso concreto de cómo una empresa teóricamente dura, entre comillas, cómo puede ser un puerto y un puerto de Bilbao que trabaja algo como muy industrial, cómo un puerto así puede convertirse en una organización saludable y sana para los trabajadores y las trabajadoras de esa empresa. Eso es lo que les espera esta tarde y, sin más, empezamos ya con el primer ponente, con Juanjo Palacios Linaza, que es el coordinador de formación de prevención de riesgos laborales en Iberdrola, España. Juanjo, además de ser un tipo estupendo, al que conozco desde hace mucho tiempo, además de eso, Juanjo es psicólogo, es máster en Dirección de Recursos Humanos y en Prevención de Riesgos Laborales. Ese fue en su día director de Recursos Humanos de Cruz Roja, de Guipúzcoa y en la actualidad, desde hace ya mucho tiempo, está en el Servicio de Prevención de Iberdrola, desarrollando las funciones de coordinador de formación en prevención de riesgos laborales, de coordinador del área psicosocial y es el secretario del Comité Central de Seguridad Social de Iberdrola en España. Él también ha sido quien ha desarrollado los programas de prevención de riesgos laborales, tanto el programa RADAR de prevención participativa como el programa de liderazgo y prevención de riesgos laborales de responsables y jefaturas como constructores culturales de la prevención de riesgos laborales. Juanjo, creo que es una persona estupenda para que nos hable de la prevención de riesgos laborales y la seguridad vial. Cuando quieras. Muchas gracias a OSALAN, auténtico motor de prevención en Euskadi. También muchísimas gracias a Cristina Moreno, con la que hemos tenido la suerte de compartir y aprender, gracias a las actividades que hemos organizado de prevención en toda la comunidad valenciana y, en concreto, a la más reciente, una que hicimos en Alicante, de factores psicosociales y mindfulness. Tuvimos 125 empleados haciendo la jornada y espero no defraudarles después con el cariño que ha puesto Cristina. Yo creo que, ya que estamos en Bilbao, pues ha exagerado un poquito. Yo no soy merecedor del nivel que me ha puesto. Pues agradecer a OSALAN, agradecer a Cristina y es un orgullo para mí estar con unos ponentes de este nivel y de esta categoría en esto. También es un placer saludar a Antonio Moreno, que es un becario que tuvimos en el Servicio de Prevención y con el que hemos compartido 21 años de aventuras, desventuras políticas y que todavía ha dejado su huella, recientemente traspasado el relevo a nuestro nuevo director, Ángel González, y bueno, que es un lujo también para mí que esté como testigo Antonio Moreno. Muy bien, pues yo les voy a confesar que hay una pequeña trampa en el título de la presentación, porque conseguir cambios conductuales en seguridad vial, pero al hilo de la presentación de Cristina yo voy a dar una visión sintética muy corta, ya les adelanto que voy a ser muy breve, de cómo abordamos la visualización del compromiso del cambio conductual en los temas de prevención para conseguir así más seguridad y más salud y una empresa mucho más saludable. Tal vez uno de los accidentes que más afecten a todas las empresas españolas, si tenemos en cuenta los accidentes in itine, en cuanto a frecuencia y a gravedad, son los accidentes de tráfico. Es decir, que en el tema de la accidentalidad lo que más salud quita en una empresa, y es un denominador común, muchas veces independientemente de la actividad de la empresa, es el tema de tráfico, no solamente por la actividad que desarrolla la empresa, que me supongo que en las empresas de transporte será para ellos definitivo, sino para cualquier empresa, incluso un call center. Bien, les comentaba que en Alicante, recientemente en estas jornadas de factores psicosociales y mindfulness, fue un poco chocante lo que estuvimos trabajando allí, estuvimos 120 empleados y algunos técnicos del INVASAT, y uno de los ponentes concluía que buscar la felicidad permanentemente y darte cuenta que no la alcanzabas, que generaba mucha infelicidad, que generaba mucha insatisfacción. Era una paradoja, ¿no? Digo, yo quiero ser feliz, quiero ser feliz, y resulta que digo, ¿qué me pasa que no soy feliz? Pues tengo todo, tengo un salario, tengo un trabajo, tengo unos compañeros, tengo una familia, y, joder, no estoy levitando, ¿dónde tendré el defecto, no? Bien, entonces el ponente concluía que no hay que preocuparse por la felicidad, sino que hay que ocuparse de poner las condiciones, generar las condiciones, los escenarios y las situaciones para que de repente la felicidad aparezca. Y ya sé que es un arranque extraño en esta charla rápida, pero haciendo un paralelismo con la prevención, y ya sé que suena un poco paradójico, y dado que yo creo que el 99,99% de los que estamos aquí tenemos relación con la prevención, no tenemos que preocuparnos del accidente y tenemos que ocuparnos de generar las situaciones que nos garanticen y aseguren que no va a haber accidentes ni ahora ni mañana. Decía Konskolesky, si es que pronuncio bien, en la jornada de apertura con Antonio Moreno, que el accidente es evitable, el accidente es el resultado de un proceso que se desarrolla en el tiempo, y los prevencionistas tenemos la suerte de que si actuamos hoy y trabajamos hoy y evitamos esas situaciones inseguras, estamos evitando no solamente el accidente de hoy, sino en el accidente de mañana. Pero, ¿cómo podemos intervenir? Pues hay muchas maneras de intervención. En el terreno que a mí me ocupa y en el área en el que yo estoy, pues ese es desde la información, desde la formación. Pero yo, después de 21 años, tengo que ser humilde, a pesar de que yo sea de Bilbao o de Recaldeberri, un barrio que está aquí detrás de Polideportivo, tengo que ser humilde y tengo que reconocer que la información y la formación son necesarias, pero no suficientes. Si cogemos ahora a una persona con poca experiencia laboral, que acabe de hacer un máster de PRL y tal, y le sacamos y le decimos, mira, me engano, tenemos que corregir esta situación. Casi, 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 sin hacer un ejercicio de mentalismo, les aseguro que esa persona dice, ah, pues haremos una campaña de información, vendremos trípticos, carteles, pondremos anuncios, luego haremos un curso de formación y ya está, ¡tas! Y conseguido. Es decir, dando la información y la formación. Todos los prevencionistas sabemos que al menos ya estás llegando a una primera fase de que ya tienes las evidencias de que has cumplido tus levedades de información y formación. Pero yo tengo que confesarles que conozco un médico que fuma. Y digo, ¿será que no es un ser racional? ¿O será que falta un día de clase el día que hablaron de riesgo cardiovascular? Que también la presenta nuestra compañera Maite Fernández de Valdeón. Pero ser racional no vale, no vale. Porque le hayamos dado la información y la formación, eso no equivale a que no va a asumir un riesgo o que va a garantizar una conducta segura. Entonces, yo que soy psicólogo de formación, que estuve en Zorroagán, en la misma universidad del País Vasco que una de las ponentes, quizás, pues, tengo que ser también, vuelvo a ser humilde y espero que no me echen del colegio de psicólogos. Ya no vale con la concienciación, ni de qué es eso de concienciar. Yo, con perdón, ¿eh? ¿Qué es eso de concienciar, de convencer, de persuadir? Aquí lo que vamos es al grano. Ese señor se pone el cinturón o no se pone el cinturón. Ese señor anda más de 120 o no. No sé si está la concienciación. Ese jefe, que puede que esté concienciado que no, ¿se enfrenta a un empleado cuando ve que no hace las cosas bien o a un empleado en una contrata? A mí, pues, si usted no está concienciado pero actúa y tiene una conducta visible y medible, pues, eso es lo que a nosotros nos convence. Independientemente que luego le tumbemos en un diván y le hipnoticemos, le hagamos una hipnosis y dice, ¡ay, la prevención es lo mejor! Pues, bien, pues, mejor. Pero a nosotros lo que nos importa es que haya conductas visibles. Entonces, nosotros en Iberdrola, en diferentes campos, hemos trabajado la información y la formación. Hace poco tuvimos una reunión en lo que nosotros llamamos, y con perdón también, el Guggenheim de la formación, que son nuestras instalaciones de San Agustín de Guadalís, que se han pasado ustedes por Madrid y no tienen un tejado ondulado. Bueno, igual que el Guggenheim, ¿no? Pero tiene un aire, tiene un aire, ¿no? Y entonces hicimos unas jornadas y estábamos con el tema de seguridad vial y decía un compañero, información y formación hasta en la sopa. En todo uno de los problemas, que ya les adelanto que siendo nosotros una empresa eléctrica, el mayor número de accidentes con y sin baja, si contamos los sin y sin y sin, son de tráfico. Bueno, gracias a Dios, Tocamadra, que casi no tenemos incidentes eléctricos, pero lo que sí tenemos son accidentes de tráfico. Y cuando tenemos un empleado que ha muerto en un accidente propio, somos ahora mismo del orden de 9.000 personas en España, es por generalmente ha tenido un accidente de tráfico, o viene en vacaciones o en fin de semana, cuando nos enteramos, oye, ha pasado esto, venga, no sé qué, en esta localidad que ha fallecido por un accidente, el 99% es por un accidente de tráfico. Entonces, nosotros, ¿cómo vamos al cambio conductual? Pues vamos añadiendo plus, pluses. Entonces, tenemos información, más formación, más plus, y en algún caso, como en la seguridad vial, hacemos plus, plus, plus. Entonces, lo que les quería, la información y la información voy a pasar a toda pastilla, con permiso de Cristina, porque no voy a empezar ahora aquí las actividades de información, información, yo creo que eso es de parvulitos de la PRL, eso yo creo que no enriquece nada el debate aquí. Bueno, que en todo caso, hacemos información, formación, colaboramos con empresas, colaboraciones, y yo tenía interés, bueno, pues esto es un manual de seguridad vial, que repartimos a toda la empresa, como somos como Santo Tomás, no nos lo queremos mucho, luego mandamos exámenes, y a los que nos contestan bien, pues les damos unos créditos que contribuyen a pequeñísimos incrementos en el variable de año tras año, con lo cual es como en los puntos estos de fidelización del Travel Club, que, bueno, pues no te van a dar un viaje al Caribe, pero bueno, por si acaso, pues vas pasando la tarjeta, ¿no? Nos encontramos cosas curiosas, les tengo que confesar que una vez un empleado nos contestó todo al revés, y le dijimos, hombre, es difícil acertar una quinela de 14, pero fallaron los 14, y dijimos, tienes carnet de conducir, resulta que había copiado los resultados, y no se sabían, y había hecho los resultados, esto como curiosidad, ¿no? Pero que todos nos contestaron. Tenemos trípticos de verano, tenemos avisos express, tenemos calendarios y motifs del tema de seguridad vial, tenemos guías de seguridad, de aspectos, de sucesos concretos que han pasado, safety express, que los transmitimos no solamente a nivel nacional, sino que los hagamos también a otras empresas del grupo, tenemos que diseñar continuamente, renovarnos e inventar cosas como llamamos las cuatro estaciones de la conducción, pues la conducción en otoño, en invierno, en verano, con sus características. Hicimos vídeo también de cada conducción en la estación, el tema del móvil, que está haciendo ahora, llenando las ciudades y las instalaciones y los centros de trabajo de zombies, cuando vamos todos ahí consultando sin ver el semáforo. El uso del móvil. Hemos hecho vídeos específicos en plan cómic para empleados que conducen 4x4 y empleadas que son responsables jefas que trabajan en centros de trabajo, donde empezamos a focalizar que la prevención en la conducción empieza antes de arrancar el coche. Eres consciente de que el vehículo está en buen estado. Solo lo voy a poner el de la chica porque no les quiero. Quiero ser rapidísimo, que Cristina me mira al rejo de vez en cuando y no quiero gastar tiempo. Hola Norma, ¿te sientes preparada para comenzar la jornada de manera segura? ¿Sientes fatiga? ¿Sueño? ¿Estrés? ¿Has tomado alguna sustancia que pueda influir negativamente en tu capacidad de conducción? ¡Estupendo Norma! Ahora inspeccionemos el exterior del vehículo. Asegúrate de que los neumáticos tengan suficiente presión y de que no haya manchas de líquidos en el suelo. Muy bien, ahora a planificar tu ruta. Recuerda, no siempre el camino más corto es el mejor. Opta por el más seguro y óptimo en caso de tener que pasar por varios destinos. ¡Magnífico! Ahora comprobemos que el interior del coche está ordenado y que llevamos solo lo necesario. Ahora sí, nos queda regular el puesto de conducción. Recuerda adaptar la distancia y altura del volante y estar a una distancia cómoda de los pedales. Regula el respaldo y altura de la banqueta. Ahora regulamos los espejos retrovisores para eliminar el ángulo muerto. Muy bien, Norma. Recuerda utilizar el móvil solo en caso de urgencia. Así evitaremos distracciones y siempre en modo manos libres. Ahora el cinturón de seguridad. ¡Cuidado! No puedes echar un último vistazo alrededor. ¡Buen viaje, Norma! Y recuerda que lo más importante eres tú. ¡Te esperamos! Bueno, estas son pequeñas actividades de dinamización que vamos colocando y enviando por la intranet a cada empleado. Tenemos también el placer, el honor de colaborar también con la Jefatura, con la Dirección General de Tráfico. Cuando ellos publican a nivel virtual su revista siempre, por ejemplo, en invierno, tienen cuadernillos especiales, pues nosotros pedimos permiso, cogemos los cuadernillos, se los mandamos informáticamente a todos los empleados y como somos desconfiados, pues pasamos también un test para ver si se lo han leído. Y ya los que han contestado más de siete bien, pues casi la mayoría, pues también les recompensamos con unos créditos que comentábamos antes. Bueno, estos son los cursos de seguridad vial que hacemos, formato presencial y tenemos también en formato virtual en función del perfil de riesgo de los empleados. En los últimos cinco años, los ocho mil empleados ya han pasado por los cursos y por actividades de vial y actualmente, ya creo que está a cuatro mil ciento y pico, los empleados que han recibido una asesoría práctica y este es uno de los pluses. Un plus era, no vale ya con la información de la formación, es que en diciembre, en enero, leas los consejos de la DGT en cuanto a seguridad vial invernal y que contestes un cuestionario. Ese es un pequeño plus. Otro plus es una asesoría personalizada en que un experto en seguridad vial acompaña al empleado en su vehículo o en el vehículo de empresa, es de manera voluntaria y durante media hora le acompaña despistadamente, hace como que no se entera de nada, y justamente cuando acaba la media hora le dice, mira, no llevas el culo encastrado en la banqueta, no pones el pie en la tabla, lo de la tabla es lo del apoyo del pie izquierdo. Llevas la posición de las manos o muy relajado, o muy para adelante o muy para atrás, no los llevas tan. Los espejos los llevas así, los llevas así. Cuando vas a coger la curva metes la mano por dentro del aro, entonces te da un repaso. Les tengo que confesar que yo soy un aficionado a la conducción, tengo un carnet de coche, he tenido hasta de camión, y tengo un moto desde jovencísimo, desde los 18 años. Llevaba ya 30 años conduciendo, más de 30 años conduciendo, cuando me hizo la prueba este ciudadano, este experto, y yo pensaba, ¿por qué me van a enseñar a mí este? Yo tengo más kilómetros ya y nunca me ha pasado nada. Yo soy un artista, ¿qué me va a decir este? Bueno, pues me dio un repaso que me dejó el ego a la altura del betún. No, no llevas el curso, metes esto por dentro del aro, haces así, llevas el espejo asado, no miras para aquí. Y cuando vas al esto, haces, no sé qué, parece que tienes la postura del loro, no sé qué me dijo. Bueno, me dejó baldao. Después de esa asesoría, que él tiene un checklist, él lo mete inmediatamente en una aplicación informática que tenemos y le da un botón que genera un informe. si tú eres Fernando Alonso y tú eres un tío habilidoso, pues te sale una hoja con un graficurri donde pone posición de las manos, posición de los espejos, todo tal, pues un graficurri que está en verde, si está bien, y nada, si eres un poco más torpe o eres un poco mediocre, pues resulta que te sale un troncho de 15 hojas, ¿no? porque en función de lo que te ha apuntado mal, este te da una explicación de las correcciones que tienes que hacer, que se va automático y estamos muy contentos. Bueno, esta es la asesoría que les he comentado, esto también se hace en vehículos industriales y luego aquí tenemos el placer también que como vamos guardando todos y lo tenemos todo informatizado, pues dentro de los más de 4.000, 4.100 y pico, 4.101 exactamente, asesorías que tenemos 3.221 chicos y 860 chicas con una media de carnet de 23 años y medio, pues ya tenemos aquí algunos datos, ¿no? Pues la altura de la banqueta, pues el 20% pues lo tiene muy mejorable, lo puede mejorar. Un 12% es mejorable, vamos aquí, vamos viendo, como curiosidad, el 50% de toda la gente que participó en la actividad pues tiene los espejos laterales mal, según su criterio, según el criterio del experto que ya les digo a todos ustedes que la gran mayoría los llevamos pues muy cerrados, hay que abrirlos más hasta que casi perdamos de vista el vehículo. Es decir, por ejemplo, en tema de espejos casi el 50%, el 70% los tenemos muy cerrados. Y aquí ya tenemos un pequeño estudio que, bueno, que yo no sé, cuando se hacen estudios en la universidad y en otros sitios pues son muestras, generalmente suelen ser estudiantes de psicología, todos los estudios se basan en pruebas de estadísticas que se hacen, pero en nuestro caso tenemos la fortuna de tener los resultados de 4.000 personas adultas, 4.100 personas adultas con una media de 25 años. Y este es otro plus. Y esto tiene su efecto. Pues ya les adelanto que más del 4% de las personas que se les ha hecho este tratamiento se les ha descubierto algún área de mejora en las ruedas. Y nosotros casi nos ponemos a llorar cuando viene alguien y me dice oye, que cambia las ruedas. Porque eso lo ha supuesto casi más de 400 euros. Es decir, cuando alguien te convence al punto de que vas a comprarte unas ruedas y porque tú ibas contento con las que tenías pero de repente te hace que la cambie es que la actividad ha funcionado. Y ya les adelanto que un 4% tienen las ruedas mejorables o bien que están gastadas obsoletas o mal montadas o que tienen algún defecto. Estos son los cursos de conducción avanzada. Aquí tenemos el becario que les decía que está aquí Antonio Moreno en la revista de hace ya... Ponemos una revista del año 2000 porque queremos que para nosotros el sistema de seguridad vial laboral no fue una moda ni del bonus malus ni para pedir la subvención. Yo entré hace ya 22 años aquí y entré sustituyendo a una persona de Bilbao que llevaba con el orden de 10 años con los temas de seguridad vial en el diverso lado. ¿Me queda algo? ¿Me queda un minuto? Estás bien. Ah, muy bien. Vale. Pero he querido poner en el otro lado esa columna también. El número de la revista de tráfico de Mayo hace una referencia a la seguridad vial laboral y habla de ciertas empresas que son muy proactivas en este tema y nosotros hemos tenido el honor de que la DGT nos llamase y que nos quisiese poner como referencia porque era conocedora de la ingenta actividad que hacíamos en tema de seguridad vial. Colaboraciones con institutos. Nosotros tenemos muchísimas ganas de aprender. Por ejemplo, como he contado con Cristina Almeida, perdón, Cristina Moreno, que recientemente hemos tenido oportunidad de estar en Valencia también en otros congresos de asociaciones de prevención y para nosotros siempre compartir experiencias con otras empresas con otros riesgos y otra tipología siempre es muy enriquecedor. Luego también no vale con la información y la formación también ha sido muy positivo que en los grandes centros de trabajo tenemos lanzaderas con lo cual hacemos un transporte colectivo de mucho más seguro y de menos riesgo que cada uno se coja su coche. Nos vino muy bien la compactación del horario de trabajo porque eliminamos exposición al riesgo y ya no tenemos que ir al trabajo volver, comer, volver y volver. Nos reducimos la exposición a la mitad y luego también la flexibilidad horaria nos ha venido muy bien por uno de los factores que dicen los estudiosos del tema de seguridad que genera más vulnerabilidad en el tema de la conducción y en el tema del estrés, el del llegar si tienes una hora marcada y tienes que entrar o sí, o sí, o sí, porque te genera un nerviosismo que te hace ser más temerario y gracias a esta flexibilidad pues tenemos esas ventajas. Luego tenemos mejora de grupos de flota, hemos hecho otro tipo de actividades, tenemos concursos, luego también tenemos que convencer a los señores directores y solemos organizar jornadas con las responsables de la DGT, en su día estuvimos con el señor Pérez Navarro, luego estuvimos con María Siguí, ya tenemos ya hablado con el señor Don Gregorio, pero no, Gregorio Sorrano en el anterior directo, pero no nos dio tiempo, ahora vuelto Pérez Navarro que ya nos conoce, espero que vuelva y que dure mucho para que estamos en un estrés aquí de jornadas con directores de tráfico. Estos son algunos canales de actividades que hemos hecho también con seguridad real investigando y experimentando en otros canales de comunicación, aquí es la carta europea que firmamos también, este es un decálogo que este es otro plus que decía información más formación plus, 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 este es otro plus porque tenemos los grupos de trabajo radar que son de mejora continua de la prevención donde se le dice al señor trabajador no tenemos otro mejor experto en esta casa que usted detecte las situaciones de peligro y díganos usted qué es lo que hay que hacer y luego aplíquese el cuento, claro que no se lo hemos dicho nosotros que usted y curiosamente el 25% de lo que dicen de los riesgos que analizan son empleados muy profesionales de mucha experiencia en muy altísima calidad profesional curiosamente el 25% de todo lo que plantean es de tema de seguridad real lo que tienen en la cabeza. Estos ante esas situaciones de peligro y de vulnerabilidad elaboran soluciones nosotros hemos hecho una síntesis de 10 hemos hecho un decálogo que son soluciones de los propios empleados que lo han analizado los trabajadores y lo ponemos por los centros de trabajo porque nosotros desde el servicio de prevención que también somos muy buenos modestia aparte pues les podríamos haber hecho lo que hay que hacer pero preferimos que sean ellos los expertos que se autoanalicen y se autorregulen y bueno acabo ya está un segundo y obras son amores y lo que estamos ahora muy fuerte muy fuerte nos hemos hinchado a dar información nos hemos hinchado a dar formación que todo lo que estoy hablando tiene su paralelismo en otras áreas de intervención hemos trabajado desde el compromiso del empleado y surge también el tema de seguridad estamos también ahora porque siempre a veces parece que cuando pasa algo malo la responsabilidad del señor trabajador y a veces al señor jefe pues no se le venítidamente entonces estamos ahora con otros programas donde queremos que los responsables expliciten qué conductas visibles son las que tiene que ver su equipo para que estos sientan que para los jefes la prevención es muy importante porque tenemos el vicio los trabajadores y los empleados de que para nosotros es muy importante lo que es importante para nuestro jefe entonces tenemos otro y otra de los plus plus y este es el plus gordo y acabo con esto es la telemetría que se han puesto en los vehículos estamos en una primera fase que hemos puesto telemetría a todos los vehículos de empresa y luego va a ser la telemetría al empleado que conduce el vehículo de empresa y ha generado ya les adelanto tenemos garantía y certeza de que con el tema de la telemetría con los vehículos geolocalizados si un vehículo que tiene que ir a 90 va por una vía a 120 durante más de 10 segundos o 5 segundos pues nos salta una alarma al responsable de la brigada que utiliza ese vehículo entonces el jefe inmediatamente se da cuenta de que se está haciendo tenemos estudios de empresas de transporte en que el empleado cuando sabe que hay una telemetría que está controlando la velocidad las frenadas hace una condición más segura les tengo que adelantar también que en el lado oscuro de esta actividad si ha generado un poquito de resistencia al cambio porque claro si un empleado va con un Land Rover un 4x4 que tiene que ir a 90 va a 120 pues de repente dices que vaya a 90 pues no le hace mucha gracia es que me estresan los camiones porque me dan las luces pero bueno tendrás que cumplir la ley yo no sé por mucho que te debluces un camión pero sí tenemos la certeza de que este plus independientemente de la información va a generar grandes cambios va a hacer una empresa más segura y evidentemente va a hacer una empresa más saludable y no quiero acabar ya perdón Cristina ya 20 segundos solo a ver si puedo arrancar este PDF no solamente ya se trata de que el señor trabajador sea consciente responsable meticuloso profesional y comprometido sino que para curarnos de salud también hemos hecho unas carpetas con 24 acciones en las que le decimos al responsable le preguntamos le hacemos 24 cuestiones relativas a ver si está al tanto de lo que hace su gente a la hora de conducir porque nuestra empresa de muy buenísimos profesionales por ejemplo un responsable es un ingeniero eléctrico que es maravilloso con la ley de ON con las instalaciones pero claro yo no sé hasta qué punto se siente responsable de que un profesional que tenga carne de conducir vaya a una velocidad entonces le ayudamos con 24 cuestiones que le ponemos en carpetas le regalamos a que reflexione acerca de su papel en el control y monitorización de uno de los riesgos más importantes que tiene su empleo que es el tema de la seguridad este esquema es aplicable a muchos riesgos les aconsejo que no se conformen ustedes porque si ustedes son ambiciosos con la información y con la información que vayan con esos pluses de conseguir el compromiso e involucrar y con eso entre todos los prevencionistas conseguiremos empresas más seguras y más saludables muchas gracias aplausos gracias